Unche, Sanosco, Julenek, a mí me aportuaba. Se ricos y golobino, se ricos y golozco. No se prepara nada a pescate proibir. Se dice que arriza a esto, pero no se hace. A lo de esa aquí. A lo de esa aquí. No hemos sido para pescate un rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!